¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Cuándo quieras? ¡Bum! ¡Viva! ¡Viva! ¡En los rayos! Yo, 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 yo Hoy empecé a destruyendo sin descarte Adiós, porque en Venezuela me voy en parte Pero no me importa que la gente no llore Yo tengo flow, como grafite y los colores Quieren decir con ellos que, para lo normal Me suda la polla, como dicen, me da igual Porque yo me voy pa' mi familia Y de cuenta que la cosa está resuelta Así que entro en sal, en mi casa y muestro así En realidad, por eso, gris, lo golpeo Muchos chistes y demasiado pareo Y ahora preve, gris, a lo mío no tiene sangre Por eso me importa, hombre, porque yo no voy de sangre Me da igual, ustedes están muy tristes La gente le gusta el espectáculo y le gusta el chiste Pero para ser más grave, para ser más sincero La mayoría que se monta y reprende y no son raperos Porque no tienen conocimiento de esta ciencia Y uno puesto que se hace con mucha coherencia Y si me voy con esa, yo sí concluyo Me voy con la frente alto y me voy con mucho orgullo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Yo sí, no voy con eso para que yo La volveré a venir, pero es verdad, levantar la mano, Madrid, coño, que está el guante, este mundo en sí, aquí, sí, pero con una garganta, si hace falta, esto es el Red Bull, dejad de beber falta ya. Me tengo al si la quieren, me apelló sangre, igual el mundo con calambre, lo suelto con este que no tiene grande, pero es un miserable, a mí se ha escuchado, esa mierda lo parte, desde China a Laos, pero gasta la vuelta por todo el mundo, el corte punto, así de fundo, con este hijo mundo, así de profundo, lo saca, siempre con el momo, el water tap, quien lo pueda hacer así, ya me cacho un poco más rimándose, la otra con este hombre, aquí, sí, levantar la mano, coño, Madrid, aquí, es como sentimos nosotros, 10, 10, 10, 10, ¿cuánto queda 4? Bueno, te paga, ¿sabes? Te va a traer un día, tu infarto, tiempo.